Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se me encuentran todos? Espero que muy bien. Les cuento que tengo mi cara de cansada, cansada. He estado preocupada, he venido grabando en todo lo que es la sierra. Saludos chicos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? No sé cómo les iba contándolo, si llego pues al hospedaje, a quedarme y a descansar por fin. Hoy he tenido un día súper pesado, no ando ni maquillada, siquiera por ahí he puesto un poquito de rubor porque no me vean tan pálida. Pero bueno, lo importante es que ya estoy por fin descansando. Que con este vestidito, la que me va a poner hoy día, ¿verdad? Estoy en una zona donde hace full calor. Estoy súper fresquito y por eso me lo puse. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes chicos? ¿Qué van a hacer hoy día? Ya parece sábado, se los juro. Ya estoy, que quiero llegar a Manaví y estar en mi casita súper relax. Este vestido es como que abiertito aquí, en los laterales. ¿Desde dónde me están viendo? A ver, los leo. Estoy súper cansada. Se los juro que estoy súper cansada. Estaba, me puse a hacer un TikTok, tengo que arruinar toda mi ropa. Llegando aquí como me vine con calentador porque en Quito, o sea, lo que es Quito, Quito, hace full frío. Y me vine con calentador y llegué aquí y estaba con un calor terrible. Sí, es porque te cuento a Cristian Martín que hace un calor fatal, que a mí me está... En realidad no iba a hacer ningún directo. Voy a sentarme nuevamente. En realidad no iba a hacer ningún directo. A ver. En realidad no iba a hacer ningún directo porque estoy súper cansada. Pero ya dije, pues, hagámoslo. Gracias. Sí, Jonathan, ¿hay algún problema con eso? ¿En qué te afecta? ¿Qué muestre? ¿En qué te afecta? O sea, no sé. Muchas personas aquí se sienten afectadas que yo muestre. O sea, soy yo. Creo que soy yo. Yo me manejo como yo quiero. Es mi vida. O sea, es mi cuerpo. Y yo veo lo que hago. Yo no sé por qué tantas personas sufren por lo que yo hago o dejo de hacer. Si cuando no muestro, o sea, cuando no muestro, siempre ando tapada, dicen que sí, que por qué no sé qué. Y cuando muestro que sí, que por qué sé esto, que si no hago una cosa, les molesta. Que si la hago, también les molesta. Entonces, por favor. Bueno, chicos. En realidad solo quería saludarlos. Voy a terminar de regalar mi ropa. Me encuentro todo hecho un desastre. Les mando un besito enorme. Se me cuidan. Chao. Chao. Chao.